Y tú que te querías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste incapaz de perdonar Y tú eres piadado, de todo te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendiga espalda Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora estés Maldito corazón, me alegro que ahora estés